Ya hemos terminado el proyecto, lo vamos a poner en práctica, el proyecto de reforzar la iluminación del Parque 9 de Julio. Lo vamos a hacer sobre el sector este, podríamos decir así, del Parque 9 de Julio, la avenida Coronel Suárez, entre Gobernador del Campo y Benjamín Arau. Todo lo que conocíamos como el ECA Aeropuerto, bueno, ahí vamos a realizar la iluminación, vamos a colocar columnas de 18, 12 y 6 metros de altura con sus respectivos reflectores y también, por supuesto, vamos a iluminar todas las cuadras, toda la red vial, podríamos decir así nosotros, de lo que significa el Parque 9 de Julio. Allí vamos a poner aproximadamente 400 luminarias LED, prácticamente toda la ciudad en el 99% tiene esta luminaria. Y esto lo hacemos nosotros con el propósito no tan solo de urbanizar y crear mejores condiciones de vida, sino también con el tema de la seguridad. La seguridad es importante en este lugar, especialmente en este sector del Parque 9 de Julio, que está muy oscuro y que, bueno, necesita ser revitalizado y necesita tener más iluminación para tener también seguridad en la circulación.